ZOMBI APOCALYPSE ZOMBI APOCALYPSE ODE ZOMBI APOCALUCE ZOMBI APOCALUCE ZOMBI APOCALUCE ZOMBI APOCALUCE ZOMBU SE birra ZOMBI PERUSAL LA TORNA הו Rusas ZOMBI Yo creo que con estas reglas Podríamos tranquilamente ir por los primeros A ver Oh no Es el AOMU Vamos que no es tan rápido Es el AOMU No es tan rápido Es el AOMU Vamos a corroborarlo Vamos a checarlo Vamos a poner a mi monstruo de efectos Que va a ser más o menos este equipo Voy a ir así Simplemente porque le quiero partir la madre Y vemos que mi babayaga tiene 67.29 Si, le partimos la madre El glitch no se puede poseer Pero bueno Que tanto Vamos que cada que digo eso Me la lían horrible Pero que me puede llegar a ser un glitch O de hecho Puedo jugar a la segura Y esto tiene ceguera Si, puedo jugar a la segura E ir con la ceguera A ver Vamos, seguro entre comillas Pero no debería de hacerme la gran cosa con la ceguera Tendría que fallar Bueno, pudo haber sido peor Pudo haber sido peor Eh, tiene un enemigo de agua Pero como es un raro Pues lo mato así Y no me hace falta el doble daño Eh, puedo usar ahí Si, voy a usar el grupal Más que nada porque dejo casi muerto al glitch Y ya me quito esa ballena Que en la que la ballena esa haga el grupal O sea, el individual ese que le da como 45 turnos extra Estoy en la verga Eh, bien Ahora si podemos llegar a tratar de Tuve que haber hecho el individual Si, tuve que haber hecho el individual Obviamente Que tenía mayor probabilidad de acertar Porque de todas formas No iba a poseer al glitch Eh, me hace desconcierto Falla como ven la ceguera Como les digo No es la gran cosa Pero viene bastante bien Eh, vamos a dejar Ahí Claro, le vamos a pegar con este Para matarlo O no Porque la débil no Que ya Joder, bueno Haz lo que quieras Eh, nos hace un ataque de dos Y no nos hace la No nos hizo la verdad Ahora si vamos a tratar de poseerlo Con este que tiene un poquito más de precisión Perfecto Esto va mejorando Joder la babayaga Jo, justo La que estaba en coma Genial Eh Vamos a ir de estados negativos Sinceramente Me vendría bien poseerla Por dos turnos Pero sinceramente Quiero jugar a la segura Y Terminar de matar ese glitch Es que Si Si, si, si Definitivamente Prefiero terminar de matar el glitch Por las dudas ¿No? Como les digo Vamos a ir a la segura Y aquí pues esto ya debería Bumba Perfecto Este se muere con los efectos Bumba Perfecto Perfecto Esto mejora considerablemente Con la guerra anterior Se habrán partido el jarro Y lo sé Y el que no la vio Tiene que ir a verla Tiene que ir a ver esa guerra Porque me pusieron los comentarios Que se rieron tanto La verdad Y por un lado me gusta Porque me gusta que ustedes se rían Porque yo más allá de que me encabrono Y me da la Me gusta que ustedes se rían O sea es más o menos la idea Por un lado O sea el objetivo primario Es informar Y obviamente El objetivo secundario Y es que es algo muy bueno Es el hecho de que ustedes se puedan Wow este loco está bañado en reliquias Ustedes se puedan reír conmigo ¿No? O sea o de mi en todo caso Pero que se rían Eso es lo importante Voy a ir por un ataque seguro No tengo ganas de renegar sinceramente Y estoy en la perra Eh Yo creo que No ve Joder Uno es fácil Uno es fácil Uno es fácil Por favor Este no está tan difícil ¿Quién le pone fuerza a un Noctum? No Voy a hacer dos ahora Y el resto en la noche Como les digo Porque me tengo que ir La verdad me gustaría hacer tres ahora Pero Pero no Aparte ni revisé los equipos que tengo Seguramente tengo otra llaga por ahí Tengo un atacante perfecto Y acá a ver que tenemos Mira Omu Mira Omu Un Silotus Mira un Silotus Hace rato no usamos Y aquí Lo mismo Tengo que poner las runas a ese gato Luego luego En la noche prometo que Bueno no sé si tengo mejor No prometo nada Pero Debería Debería poner las runas a ese gato Eh Vamos a ver Esto tiene un grupal de Posesión Pero no podemos Pero si nos viene bien poseer al gato Porque el gato posee Entonces con un poquito de suerte Y lo peor es que el gato posee incluso A los que no pueden ser poseídos ¿No? Vamos a tratar de ir matando a este Que no me va a tocar mucho la moral Pero es el que tiene daño Por más que Opa Bueno Le doves mucho no va a hacer Bien Creo que ya nos lo sacamos de encima Perfecto Este como mucho Me va a congelar o algo así Pero Porque para colmo lo tengo todo Si Justo al atacante ¿No? Eres el puto amo Bueno No vamos a estar mal Igual eh No vamos a estar mal Bien Este bicho tiene muchísima vida Así que vamos a ver que Podemos poseerlo otra vez Podemos poseer al gato Claro si Nos va a convenir Eh Matarlo Directamente Matarlo al gato Porque ya veo No uso el grupal de posesión Y no veas que me lo usa a mi No y No va a estar bueno Eh Ahora si Y vamos a darle aquí Lo Nosqueamos A ver si le da Perfecto Y bueno Poco más Porque esto ya creo yo que estaría Eh Esto que hace Elimina Si bueno No se Está bueno No tengo muchos más ataques que hacer Así que le revolvemos el hongo ese ahí Eh Y aquí Vamos a empezar a llenarlo de individuales 65 70 Hacemos este Tiene mucha vida Pero la verdad que no No creo Sinceramente Que Que sea un problema Lo vamos ahí a llenar Ahora estamos en un problema Porque no le quito mucha vida la verdad No No me convence Lo voy a dejar así por si tira la especial Prefiero que se lo pegue a él No Pero como le quitaba solamente 5000 No era tanto la verdad 5000 menos de vida Bien Lo poseemos otra vez El silotoche está bastante bien Perfecto Y aquí tenemos dos ataques metidos Y como les digo Me encantaría seguir atacando Pero ya me tengo que ir Así que por lo menos con esto Ya tenemos dos ataques grabados Y por la noche cuando venga Terminaré de hacer los otros tres Así que bueno Ya vale Poco más que decirles Y nos vemos Para ustedes serán Como digo siempre Para ustedes serán segundos Para mi Unas 6 o 7 horas Así que en un rato venimos Bueno Aquí estamos Es la segunda vez que estoy grabando esto Y Y me da Me da Me da por la moral Sinceramente Porque Quejándonos con muy poco tiempo Eso Saltó una vez el cartel De que no tenía espacio Me lo pasé por Starly Pesno Y seguí grabando Y obviamente Se dañó la grabación ¿No? Me parece extraño Porque suele Cuando sale ese cartel Suele quedar como un giga de espacio Pero claro Resulta que Vamos a atacar acá nomás Son bastante veloces Pero no importa lo que salga Pero claro Es que no había borrado El video de ayer Ni el editado Ni el otro Obviamente no tenía espacio Para nada Bueno Vamos a ver acá Vamos a ir con este equipazo Con este equipazo No podemos fallar Y vamos a ver Los dos ataques Que hice recién Los vamos a ver ahora Desde el registro ¿No? A ver Ya están tocando la moral Con las runas No he equipado Mi Mi super papi runa Todavía Pero ya Ya la equipare En cualquier momento Esta cabrona da curación Pero no Vamos a poseerlo Porque con La negación de curación Podría matarla más rápido Pero No creo que haga falta Lo de agua No Ni hace falta La verdad Que si no hace falta No vamos a andar Gastando energía La verdad Como no da precisión Porque si dice precisión Pues lo hacemos igual Pero Pero no Acá ven que si hace Bueno va No se hubiese hecho La verdad 8000 Se hubiese quitado 8000 de vida Que no es tanto La verdad Vamos a seguir Poseyéndola Y ahora si Le vamos a dar La negación de curación Por si las dudas Por si se vuelve a curar La cabrona Igual esta La negación de curación De esta mina Es como Relativa ¿No? En el sentido de que Bueno se supone Que la negación de curación Hace daño equivalente A lo que te estás curando ¿No? Entonces por ahí Si es El tema es que si es un ataque Que da Porcentaje de curación Y le estamos bajando el daño Con ese ataque Pues ya no rinde tanto ¿No? Porque Obviamente Se sacaría menos Pero bueno Lo que hicimos fue Por aquí abajo Atacar a este cabrón Que no nos dio ningún problema Y bueno Y atacar a este cabrón Que bueno El petróleo de A Me mató a mi A mi épico ¿No? Obviamente Así que bueno Vamos a ir a las estadísticas Muy rápidamente Porque ya me doy Es más Este video lo editaré Por la tarde Cuando venga Vamos aquí a mi equipo Y podemos ver Que Carlos Jiménez 5 ataques 15 monedas Perfecto Orlando 3 ataques 9 monedas Perfecto Daniel 3 ataques 9 monedas Tomás 3 ataques 7 monedas Bueno Uy me quedo un ataque Con otra cuenta Tengo que entrar Bueno Aunque en vista De que no saqué Nada de monedas Vamos a ver Legendary 5 ataques 15 monedas Perfecto Manuel 5 ataques 12 Perfecto Naro 5 ataques 15 Agustín 4 ataques Con 11 monedas Newbie 3 ataques Con 9 monedas Perfecto Bueno Yo saqué 14 S 5 ataques 14 monedas La cuenta chica De Joe No atacó Ahora vamos a ver Bueno Defendió 2 veces De 7 Pero había monstruos Para atacar Me parece que Él se había quejado De que no De niveles más altos Estaban atacando A los de niveles más bajos Y no le dejaron Para atacar Lo hablé Luego con él No lo vamos a quitar Porque es un smurf De él Así que Tenemos Latinoamérica 5 ataques 13 monedas Jonathan Si estás en la verga Porque no atacaste Te vas a tener que salir Gerson 4 ataques 12 monedas Perfecto Jesus 4 ataques 12 monedas O'Neill 2 ataques 3 monedas Bastante mal Uy me fui a la verga Me fui a la verga Donde estaba esto Aquí Teco 5 ataques 11 monedas Pepito Perfecto Con 5 ataques Y 15 monedas Joe Con 5 ataques Y 11 monedas Perfecto Leandro 5 ataques Y 15 monedas Andy Andy ¿Qué te pasó? Amigo 5 ataques Y una moneda Pero bueno Como digo siempre Lo que se valora No es tanto las monedas Que obviamente No nos vamos a negar Pero de que ataquen De que ataquen Con eso yo me conformo Yo interpreto Vale Pueden ser unos Chantas Y atacar por atacar Y dejarse perder Pero no Yo interpreto Que hacen un esfuerzo Que intentan ganar Y no pueden ¿No? Es lo que Como me pasa a mi ¿No? O sea Bueno Gestoria estuvo medio flojito Pero como siempre Ataca Se la perdonamos Harlin 4 ataques 12 monedas Pepillo 3 ataques 6 monedas Esa es la cuenta chiquita Así que no pasa nada Riz 4 ataques 11 monedas Agustín 5 ataques 15 monedas Laura 5 ataques 15 monedas 14 perdón Y Alan 5 ataques 15 monedas Además te voy a decir Que un saludito Para toda esta gente Estos videos así Siempre vienen con el saludo Incluido Que no lo digo Porque si no el texto Se me haría aún más largo Así que bueno chavales Esta ha sido la guerra Del día de hoy Vamos sumando Ahora ya tenemos 17 ganadas A ver si llegamos a Creo que teníamos Como 170 En el otro equipo Así que bueno Vamos a meterla Tenemos todo el año Para poder pasar ese número Así que poco más Que decirles chavales Nos vemos en la siguiente guerra Un saludito Y los dejo con el panda